A ver, ellos de acá y ustedes de ahí. ¿Muy bien? ¿Estamos listos? ¡Sí! Vamos a ver pues. Vamos a mover las manos, vamos a mover las chicas. Todo el mundo hace sin risas, vamos a mover las chicas. Vamos a ver. Vamos a mover las manos, vamos a mover los pies. Con un gesto serio, damos una vuelta, vamos a movernos ya. ¿Alguien sabe cuál es la colita? ¿Quién puede mover la colita? Yo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a mover las manos, vamos a mover las chicas. Con una sonrisa, vamos a mover las manos, vamos a moverlos ya. ¡Excelente! Un aplauso para todos. ¡Viva acá! 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 sin copiarse chicos, ahí hay espacio, bien, ahora vamos a escuchar otro cuento, nuestro amigo el caballo, descubramos que le pasa a este señor, pongamos mucha atención, para el zorro y el caballo, había una vez un granjero que tenía un caballo fiel, que ya era muy viejo para trabajar, un día, el caballo le dijo, tengo hambre, me acabo de comer, tengo todos bien, y como esperes que te alimentes si ya no trabajas, tu sabes que soy viejo y que he trabajado para ti durante muchos años, lo sé y te quiero, pero tienes que demostrarme que todavía eres fuerte, y como puedo no sabe, todavía soy fuerte, si me traes un león, te seguiré girando y te daré la mejor comida en el estado, pero ahora vente en el estado, pero, ¿dónde voy a vivir? ven, es tu problema, el caballo abandonó la granja y se fue a la zona, estoy triste, digo, hay otras, su casa, su casa, su casa para Unidos, hicimos esta idea, les